estamos a cuánto de febrero 6 de febrero y todavía persiste toda esta semana ha habido neblina persiste bastante la neblina está bien neblinado ayer y hoy son dos días que está así estamos yendo fuera de milano donde yo vivo estamos yendo a casa de mi hermana que vamos a festejar estos son los mañanitos que cantaba el rey david despiertan y bien despiertan mirad que ya amaneció y a los pacoritos cantan la luna ya se me dio guau y 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 muchas gracias por acompañarnos dos años y la vamos a felicitar ahorita esta reunión muy importante muchas gracias muchas felicidades a la precipesa que está cumpliendo dos anitos y 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 aquí estamos por cualquier cosa, estamos por cualquier evento, por cualquier fiesta, cumpleaños, matrimonios, divorcios. ¿Y por qué me quedo viendo a mí? Mira que dice, a la noche para servirle cualquier ceremonia, a partir de divorcios, ¿verdad? Marte, voy a hablar, también acompañamos, quien se quiere ir a esta vida contento, también lo acompañamos, y en toda la riqueza, todos lo digan Dina y Pongo. Bueno, pues, aplaudiendo a mi amigo Walter, muchas gracias, un gran amigo que lo conozco desde tanto tiempo, que le tengo tanto aprecio. Pongo, aplausos. Y ya sé de por qué motivo me ha pedido estar fazendo o morrer de un camino, pero vamos a poder enjoying. Parabéns. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.